Este modelo de atención responde a las necesidades que tiene la ciudad de Medellín de atender población migrante, hijos de trabajadoras sexuales, de venteros ambulantes, de personas en situación de mendicidad. Con este modelo de atención garantizamos no solamente más horas de prestación del servicio, sino un sinnúmero de atenciones que pretenden de una u otra manera restablecer derechos y garantizar una atención integral. Es por eso que hoy la Medellín Futuro le apuesta a otras maneras de atención porque seguimos pensando que nuestros niños y nuestras niñas son lo más importante de la ciudad.